Gracias al trabajo realizado por la Primera Dama de la República, Gabriela de Bukele, tres niños sordos recibieron implantes cocleares. Y esta mañana, por primera vez, ellos van a recibir un primer estímulo auditivo, el cual posteriormente se va a transformar en sonidos y van a ingresar a un proceso de rehabilitación intenso en nuestro ISRI, de nuestro Centro de Audición y Lenguaje. Esto es gracias al compromiso fuerte de nuestra Primera Dama en apoyar el tema de la rehabilitación auditiva, del cual ella tiene mucha experiencia y mucha capacidad en el tema. Así que ella ha estado de primera mano en todo este proceso desde un inicio. Para mí es muy honroso haber sido invitado a El Salvador para que iniciemos con este programa de implantes cocleares, en donde hay el conjunto de voluntades en las autoridades gubernamentales y las autoridades médicas para poder habilitar y rehabilitar pacientes con discapacidades auditivas severas en este programa de implante coclear. Para esto ha sido muy importante el concurso de profesionales, médicos, colegas. Esto va a lograr que estos chicos se puedan integrar a su ambiente familiar, a su ambiente escolar y ser personas productivas para la sociedad en un futuro, como las personas normoyentes. Los beneficiados son menores de tres y cuatro años respectivamente, quienes se sometieron a cirugía el pasado mes de julio. La operación fue realizada por especialistas del Hospital de Niños, Benjamín Blum. Hoy estamos enviando un mensaje de verdadera inclusión, de trabajo articulado por los que de verdad importan nuestra niñez. Estos momentos que ellos puedan escuchar son los que hacen que de verdad valga la pena todo lo que hacemos de nuestro compromiso con El Salvador. Sabemos que es un gran reto y lo vamos a ir logrando poco a poco, con pequeños y grandes pasos. Estamos cambiando la vida de estos niños, de sus familias, de sus comunidades y de nuestro país. Gracias a todos los profesionales que han hecho que este regalo sea posible para estas familias. Además, los niños iniciaron un proceso de rehabilitación y seguimiento que estará a cargo del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral. Para Noti 9, Kenancy Velázquez.